Nosotros somos parte del pueblo mexicano también. Estamos a pocos días de una de las grandes celebraciones a nivel internacional, el Día Mundial de las Personas de Talla Baja, 25 de octubre. Esta fecha se debe ser de lucha, de organización y de unión. ¡Feliz 25 de octubre! ¡Feliz Día 25 de octubre! Día Mundial de las Personas con Talla Baja. Todas con un mundo incluyente. ¡Levanto la mano por un mundo incluyente! En Nueva Alianza, tu voz es nuestro compromiso.